¿Qué es la integración interregional? El nuevo vuelo que va a conectar con una línea aérea paraguaya, Amazonas-Paraguay, Iquique con Asunción. Ellos ya el año pasado inauguraron la ruta Iquique con Bolivia, entonces tenemos que avanzar en ese sentido, tenemos que avanzar en todo lo que es infraestructura también, en todo lo que es inversión ferroviaria. En definitiva poder catapultar a nuestra región como líder en todo lo que es el Pacífico y que sea la puerta de entrada de las importaciones de todo el noroeste argentino, Paraguay y el sur brasileño hacia el Asia-Pacífico. La idea es que salga por nuestra región y también lo estamos viendo en conjunto con la región de Antofagasta. Recordemos que en el verano tuvimos una influencia importante de visitantes, de turistas argentinos y por qué no abrir la puerta también a los hermanos paraguayos.